Quiero vivir en Cangabria, porque es mi tierra querida, donde tengo mi recuerdo, mi suave es la vida. Desde lo alto de sus montes, esos pueblos pequeños, que Dios puso con sus manos, para dejar los recuerdos. Mi bella y dulce Cangabria, tierra que todos soñamos. Que soñan los marineros, cuando salen con esos barricos, los bueyes con el arado, para poder esos toicos. Que tú llevas en la frente, con el correr de los años. Que tú llevas en la frente, con el correr de los años. Y a Dios cuando me calla, que no me lleve muy lejos, que no me lleve muy lejos, de mi tierra de Cangalia. Mi bella y dulce Cangabria. Tierra que todos soñamos, que soñan los marineros, cuando salen con esos barricos, los bueyes con el arado, para poder esos barricos. Que tú llevas en la frente, con el correr de los años. Que tú llevas en la frente, con el correr de los años. Y a Dios cuando me calla, que no me lleve muy lejos, que no me lleve muy lejos, de mi tierra. De Cangalia. De Cangalia. De Cangalia. De Cangalia. De Cangalia.